En el vídeo de hoy vamos a por nuestro día 5 de este reto express de pilates en la pared, full body, este reto donde hacemos dos sesiones de unos 30-35 minutos a la semana. Bueno, como siempre te digo, si te gustan estos vídeos, suscríbete, danos un like para ayudarnos a crecer y activa la campanita para recibir las rutinas. Y sobre todo, lo más importante, comparte con nosotros tu experiencia con este o con otros retos del canal y cuéntanos cuáles son los siguientes retos o entrenamientos que quieres que subamos. Bueno, sin más, te voy a dejar con el entrenamiento de hoy. ¡Allá vamos! Hola de nuevo a todos. Venga, ya estamos aquí por tercera semana para entrenar este reto express. Vamos a trabajar para empezar con la espalda pegada a la pared. Y como siempre, comienzo con la zona de las escápulas. Colócate en esta posición y cada vez que soples, elevarás un brazo al techo. Coges aire al bajar, soplas, elevas el otro. ¿De acuerdo? Sencillo, pero recuerda, pega muy bien la espalda a la pared y aprieta el ombliguito cada vez que soples. ¡Allá vamos! Cogemos aire, soplo, subimos, uno. Inspiro cuando bajo, ombliguito, dos. Inspiro al bajar, soplamos, tres. Inspiramos, cuatro. Inspiro, ombliguito, cinco. Inspiro, soplamos, seis. Inspiro, medio ombligo, siete. Inspiro, soplamos, ocho. Inspiro, nueve. Inspiro y soplo, diez. Inspiro y descanso. Si al principio no pegas los brazos a la pared, no pasa nada, no te preocupes. Venga, vamos a seguir ahora con nuestro trabajo de espalda. Vamos a quedarnos bien rectos en tabla, cogiendo aire y al soplar bajamos redondito, despegando vértebra, vértebra de la pared. Cogemos aire ahí abajo y al soplar pegamos vértebra, vértebra a la pared nuevamente. ¿Lo tienes? Venga, acuérdate de apretar ese ombliguito. Coge aire y soplo, barbilla, costillas, ombligo, despego toda la espalda. Cojo aire abajo y despacito, redondito, subimos vértebra, vértebra, hombros y cabeza. Inspiramos, barbilla, costillas, ombligo y bajamos. Inspiramos, inspiramos, y subo redondito, subimos. Dos, inspiro, barbilla, costillas, ombligo. Inspiramos, y subo redondito. Eso es, inspiro, bajo, soplando. Inspiramos, y subimos, soplando. Seis, inspiro, bajo, soplando. Inspiro, subimos, redondito. Siete, inspiro, soplo, bajando. Inspiro, subo, vértebra, vértebra. Ocho, inspiro, soplo, bajando. Inspiramos, subimos, redondito. Nueve, inspiro, soplo, bajando. Inspiro, inspiro, subimos, y subimos, redondito. Diez, inspiro, llevábamos ocho. He hecho la cuenta muy mal hoy. Bajo, soplando. Inspiro, subo, ahora sí. Nueve, inspiro. Bajo, soplando. Inspiro, inspiro, y sube, redondito. Diez, ahora sí, perfecto. Bueno, hay días que ando un poquito despistada. Venga, vamos a por el siguiente ejercicio. Ahora me voy a centrar en las piernas. Me voy a colocar con la espalda muy bien pegada a la pared. Y voy a abrir una y luego la otra vez. Soplo, abro, cojo aire, cierro, soplo, abro la otra. ¿Lo tienes? Venga, siéntate bien, pega muy bien la espalda a la pared, coge aire y soplamos. Uno, inspiramos, ombliguito, dos. Inspiro, al cerrar, mete ombligo, tres. Inspira, sopla, cuatro. Inspiramos, cinco. Inspiro, seis. Inspiro, no despegues la espalda de la pared. Siete, inspiro. Ocho, inspiro. Nueve, inspiro. Diez, inspiro, cierro y descanso. Bueno, ahora quiero trabajar un poquito la parte interna de los muslos. Así que voy a abrir grandes las piernas con la espalda muy bien pegada a la pared. Y desde esta posición, cada vez que sople, voy a flexionar la pierna deslizando el pie por el suelo. Soplo, deslizando. Cojo aire cuando estiro, soplo doblando. ¿Lo tenemos claro? Venga, vamos allá. Coge aire, soplamos. Uno. Inspiramos. Ombliguito. Dos. Inspiro. Inspiro. Mete ombligo. Tres. Inspiro. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspiro y descanso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cambiarnos de postura para pasar a por nuestros ejercicios de pecho y brazos. Hoy vamos a hacer unos fondos en diamante, implicando a los tríceps. Colocamos las manos en esa posición y soplamos bajando y subimos cogiendo aire. ¿Estamos listos? Cogemos aire y bajamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Sopla. Aprieta el ombligo y el glúteo. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspiro. Y descansa. Bueno, ahora voy a darle un poquito de caña más intensa a los tríceps. Apoyamos un brazo en la pared y el otro lo dejamos estirado apoyando los dedos de la mano en la pared. Y soplamos estirando el brazo. Lo tenemos. Venga, vamos allá. Cogemos aire y soplamos. Uno. Inspiro. Subo. Dos. Inspiro. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Soplo. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspiro. Y descanso. Vamos con el otro brazo. Venga. Coge aire al bajar y sopla. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Soplo. Nueve. Inspiro. Y soplo. Diez. Inspira. Y descansa. Perfecto. Perfecto. Pues ahora sí. Nos vamos a tumbar en el suelo. Boca arriba para seguir trabajando escápulas y brazos. Me coloco con la espalda muy bien pegada al suelo. Las piernas en la pared. Y el culete bien pegadito también a la pared. Espaldita. Bien, bien pegada al suelo. En esta posición, barbilla hacia adentro y vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es coger aire cuando tiramos de la escápula hacia el techo. Ahí estamos. Y al soplar bajamos la escápula. Cogemos aire y soplamos bajando la otra. ¿Lo tienes? Venga. Comenzamos. Inspiro. Soplo. Coloca contra el suelo. Uno. Inspiro. Soplo. Mete ombliguito. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspira y descansa. Bueno, pues ahora vamos a seguir trabajando la espalda. Y quiero que te concentres muy bien en apretar el ombliguito pegando la zona lumbar al suelo porque vas a soplar llevando los brazos hacia atrás todo lo más posible. Apretando fuerte el ombligo para que tu espalda no se despegue. ¿De acuerdo? Venga. Aprieta bien. Bien. Cogemos aire bien colocaditos. Y allá vamos. Coge aire y sopla, mete el ombligo. Uno. Inspiro. Regreso. Ombliguito. Dos. Inspiro. Regreso. Mete ombligo. Tres. Inspiro. Inspiro. Cuando regreso. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Regreso. Mete ombligo. Cinco. Inspira. Sopla. Seis. Inspiro. Tres. Soplamos. Tres. Inspiro. Y soplo. Ocho. Inspiro. Ombliguito. Nueve. Venga. Pega bien esa espalda. Y sopla. Diez. Inspira. Y descansa. No te preocupes si no llegabas con los brazos al suelo. Ya lo irás consiguiendo. Ahora voy a centrarme en trabajar el pectoral. Estos ejercicios que voy a hacer los puedes hacer con muñequeras o con pesas en las manos. ¿De acuerdo? Mira. Primero abres los brazos a los lados en esta posición y al soplar cierras juntando los codos. Concentrándote muy bien en el pectoral. Piensa en ese músculo. ¿De acuerdo? Y añádele peso si tú quieres. Coge aire. Y allá vamos. Uno. Inspiro. Cuando abro. Mete ombligo y junta. Dos. Inspiro. Abro. Ombliguito. Tres. Inspiramos. Mete ombligo. Cuatro. Inspiro. Abro. Soplo. Cinco. Inspiro. Inspiro. Concéntrate en tu pecho. Seis. Aprieta fuerte. Concentra. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. 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 Nueve. Inspiro. Y cierro. Diez. Inspiro. Abro. Y descanso. Perfecto. Pues ahora me voy a centrar en los tríceps. Igual. Usa muñequeras de peso o pesitas si quieres hacer el ejercicio más intenso. Si no es así, concéntrate muy bien en ese músculo. Actívalo. Aprieta cada vez que estires los brazos. ¿De acuerdo? Es importante que los codos queden hacia el techo cuando doblo los brazos y me concentro muy bien en el músculo que quiero trabajar. Venga, pega tu espalda, coge aire y soplo apretando fuerte el tríceps. Uno. Inspiro. Soplo. Dos. No muevan los hombros, ¿eh? Coge aire y sopla. Tres. Mantén los codos hacia el techo. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Sopla. Nueve. Inspira. Y sopla. Diez. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Venga, vamos a seguir. Y ahora nos vamos a concentrar en nuestras piernas. ¿De acuerdo? Colocados en esta posición, soplaremos flexionando hacia nosotros la pierna, una a una, deslizando el pie por la pared. ¿De acuerdo? Pega bien la espalda, pega bien el glúteo, colócate muy bien. Y comenzamos, ¿eh? Cogemos aire y soplo. Y soplo. Uno. Inspiro. Ombliguito. Dos. Inspiro. Estiro. Mete ombligo. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. 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 Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Y soplo. Diez. Inspiramos. Descansamos. Venga, pues ahora, las dos piernas a la vez. ¿Ves? Ahí. Sopla. Pega bien fuerte el ombliguito al suelo y lleva las piernas hacia ti. ¿Lo tienes? Venga. Comenzamos. Cogemos aire y soplo. Uno. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Dos. Inspiro. Cuando estiro. Mete ombligo. Tres. Inspira. Sopla. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Estiro. Soplo. Mete ombliguito. Ocho. Inspiro. Ombliguito. Nueve. Inspiro. Ombliguito. Diez. Inspiramos. Descansamos. Descansamos. Perfecto. Venga. Ahora, mira, a estos movimientos que acabamos de hacer les vamos a unir el abdominal. Te colocas en esta posición y al soplar doblas la pierna a la vez que llevas el brazo contrario hacia la rodilla. Ahí lo tienes. ¿Ves? Perfecto. Venga. Pues vamos a por el ejercicio. Vamos allá. Cogemos aire. Y allá vamos. Soplamos. Uno. Inspiramos. Ombliguito. Dos. No me separes el ombliguito. La espalda del suelo. Y sopla. Tres. Inspiro. Soplamos. Cuatro. Inspiro. Y soplo. Cinco. Inspiro. Seis. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Mete ombliguito bien fuerte. Ocho. Inspiro. Inspiro. Soplamos. Nueve. Inspiro. Y soplo. Diez. Inspiro. Y descanso. Venga. Pues ahora lo que quiero que hagas es que toques con las palmas de las manos la pared cada vez que flexionas las rodillas. ¿De acuerdo? Soplamos al subir. Cogemos aire al bajar. Controlando muy bien que no se separe la zona lumbar del suelo. La barbilla hacia adentro para no tirar del cuello. Allá vamos. Coge aire. Sopla. Tocamos la pared. Uno. Inspiro. Soplo. Meto el ombliguito. Dos. Inspiro. Ombliguito. Tres. Inspiramos. Soplamos. Cuatro. Inspiro. Mete ombligo. Cinco. Inspiro. Ombliguito. Seis. Inspiramos. Ombliguito. Siete. Inspiro. Ombligo. Ocho. Inspiro. Soplamos. Nueve. Inspiramos. Y soplamos. Diez. Inspira y descansa. Perfecto. Venga. Pues ahora nos vamos a separar un poquito de la pared para seguir con este trabajo de abdominales. Es muy importante. Recuerda que tu espalda esté muy bien pegadita al suelo. Mira, el ejercicio será una vez que ya estemos aquí conectados, soplaremos y agarraremos una pierna. Cojo aire en el cambio, soplo, agarro la otra. Mira, por dentro me agarro la rodilla, por fuera el tobillo. Recuerda, es muy importante que cuando conectes, tu espalda esté muy bien pegada al suelo, la zona lumbar, las escápulas despegadas y la barbilla bien hacia adentro. Lo tenemos, venga, coge aire, sopla, conecta. Inspiramos, soplamos. Uno. Inspiro en el cambio y soplo. Dos. Inspiro, soplo. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro, soplo. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspiramos y bajamos descansando. Muy bien. Venga, pues ahora vamos a darle bien, bien caña a ese abdomen con nuestro cien. Recuerda, muy importante, barbilla adentro. Escápulas levantadas, conectadas y espalda bien en impri. Ahí cogerás aire, te colocarás y una vez que estés arriba, haremos cinco toquecitos cogiendo aire. Cinco toquecitos soltando el aire. Lo tenemos. Inspiro, soplo, conecto. Inspiro. Inspiro, dos. Tres, cuatro, cinco. Y soplo, dos. Tres, cuatro, cinco. Coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco. Y sopla, dos. Tres, cuatro, veinte. Coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco. Y sopla, dos. Tres, cuatro, treinta. Coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco. Y sopla dos. Tres, cuatro, cuarenta, coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco, y soplo dos. Tres, cuatro, cincuenta, coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco, y sopla dos. Tres, cuatro, sesenta, coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco, y soplo dos. Tres, cuatro, setenta, coge aire, dos. Tres, cuatro, cinco, y soplo dos. 3, 4, 80, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 90, coge aire, 2, 3, 4, 5, termino, 2, 3, 4, 100, y bajo descansando, perfecto, un gran ejercicio de abdomen. Vamos a pasar ahora a trabajar ese glúteo y esa parte trasera de las piernas, esa zona de la celulitis que siempre me pedís. Mira, te colocas en esta posición, coges aire, soplas subiendo y ahí te tocas los muslos cuando estés arriba, eso es, coges aire al bajar y soplas al subir. ¿Lo tienes? Venga, prepárate bien, colócate bien, mete la barbillita, cogemos aire y soplamos subiendo y tocamos, 1, inspiro cuando bajo, subo, soplamos, 2, inspiro bajando, mete ombliguito, 3, inspiro al bajar, ombliguito subimos, 4, inspiro bajo, ombliguito 5, inspiro al bajar, mete ombliguito 6, inspiro cuando bajo, soplo, mete ombliguito 7, coge aire baja, sube, mete ombliguito 8, cojo aire al bajar, ombliguito 9, cojo aire al bajar, sube, aprieta ombliguito bien fuerte, 10, inspiro al bajar y descansa. Vamos a seguir con ese trabajo de glúteo y piernas, ahora vamos a hacerlo un poquito más intenso, mira, colocamos la pierna en esta posición, cruzada sobre la otra y subimos el rizo de pelvis, primero una y luego la otra, venga, colócate muy bien, bien derechito, apoyamos la pierna bien abierta, cogemos aire y soplamos, 1, inspiro cuando bajo, y subo soplando, 2, inspiro al bajar, soplamos, 3, inspiramos, ombliguito 4, inspiro, ombligo 5, inspiro, 6, aprieta ese glúteo y ese ombligo, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiramos, soplamos, 9, inspiro y soplo, 10, 10, inspiro y cambio de pierna, venga, abre bien la pierna al lado, colócate bien, coge aire, y soplo subiendo, arriba soplamos, 1, inspiro, inspiro al bajar, y subo, 2, inspiramos, 3, inspiro, ombliguito 4, inspiramos, mete ombligo 5, inspiro, soplamos 6, 6, inspiro, ombliguito 7, inspiro, soplamos 8, inspira, 9, inspiro y soplo 10, inspiro y descanso, vamos con el último ejercicio de esta zona, ahora quiero que te quedes en rizo de pelvis y hagas despegar los talones cada vez que soples, así mira, elevas el rizo, coges aire, y soplas despegando talones, bajas talones cogiendo aire, soplas despegando talones, apretando fuerte el ombliguito, vamos allá, coge aire, sube, coloca el rizo, allá vamos, inspiro, soplo 1, inspiro, 2, inspiro, soplo, 3, inspiro, soplo, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiro y bajo descansando, perfecto, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, para seguir trabajando esta zona, una vez que tenemos el rizo arriba, moveremos la pierna arriba y abajo, 10 veces una y luego 10 veces la otra, mira, nos colocamos, cogemos aire, subimos el rizo, ahí estamos, estiramos la pierna, cogemos aire y soplamos llevándola hacia atrás, lo tienes, muy sencillo, primero vamos a trabajar con la derecha y luego trabajaré con la izquierda, venga, empezamos, coge aire, coloca el rizo, inspira, estira la pierna, allá vamos, soplamos, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiro, soplo, cambiamos de pierna, estiramos, cogemos aire y soplamos, allá vamos, 1, inspiramos, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiro y descansas, muy bien, bajamos el rizo despacito para descansar, bueno, pues con esto hemos terminado los glúteos, ahora vamos a pasar a nuestro estiramiento del tigre, hoy lo haremos con los pies en la pared, pero las piernas separadas, lo ves, colocamos la posición, recuerda la pelvis, nunca toca el suelo, cogemos aire adelante, soplamos, vamos atrás, cogemos aire atrás, soplamos hacia adelante, lo tenemos, estamos listos, venga, vamos allá, inspiro, soplo, voy atrás, 1, inspiro y soplo hacia adelante, inspiro, soplo, voy atrás, inspiro, 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 soplo hacia adelante, 3, inspiro, soplo, voy atrás, inspiro y soplo hacia adelante, 4, inspiro, soplo hacia adelante, 4, inspiro, soplo hacia adelante, 4, inspiro, soplo hacia adelante, 5, inspiro, inspiro, soplo hacia adelante, 7, inspiro, soplo hacia adelante, 8, inspiro, soplo hacia adelante, atrás, inspiro, soplo hacia adelante, nueve, inspiro, soplo atrás, inspiro y soplo, diez, inspira y descansa, pues ahora sí hemos terminado nuestro entrenamiento de hoy y sin más nos vemos en el próximo entrenamiento. Gracias.